¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a hacer una recomendación, pero del Seraph. Sí, tengo los dos. Tengo este, que es la edición especial, y también tengo este. Pero prácticamente el objetivo es poder utilizarlo sin gastar tantas pilas de energía. Y para eso le quitamos un poco de velocidad. Este piloto no es el mejor, el otro te da más velocidad, súper bueno en ese aspecto. Pero esto me ha gustado mucho, porque cada vez que caigo, recupero 15% de vida. Si me han hecho daño, recupero un poquito de vida. Y me ha gustado mucho. Ojo que me ha gustado mucho. Si sabes caer bien, no te van a destruir tan fácil. Pero, como me enfoqué a eso, estamos usando estas armas Avalanche 2 solamente. Ya sabemos que en el Behemoth hace un daño descomunal. Las cosas como son, hace un daño descomunal. Pero hoy, estamos utilizando solamente dos. Tiene un tiempo de recarga de 6 segundos, 500 metros de alcance. Lo utilicé con dos nuclear amplifiers. Y activé la habilidad que se llama Experto. A ver, ¿dónde está Experto? En explosivos hace que la explosión tenga 2.5 metros, ¿sí? Más amplia. Más daño por salpicaduras, ¿sí? Ok. Vamos a ver el gameplay para que te lo vaciles acá. Contra gente MK2 y MK3. Al final te muestro los niveles para que te des cuenta, ¿sí? Ok, la idea principal es tratar de no gastar tantas pilas de energía. Pero, siento que esta combinación no es competitiva. Yo la usaría si busco tener un hangar balanceado. Pero no la usaría en un clan o si juego, tú sabes, ¿sí? Ejemplo de noche, con algunos amigos. Haciendo squad, ¿sí? Haciendo escuadra. Porque siento que no es tan efectiva. Ahora, te vas a dar cuenta por acá de algunos enemigos que me persiguen. Para que tú más o menos te imagines el daño que hacen estas armas. Estas armas no están chetadas. No hacen un daño descomunal. En el Behemoth son 4. Y sí que sí se siente, ¿sí? Se siente bastante la diferencia. Porque 4 hacen mucho más daño. Pero con algunos robots todavía siguen siendo bastante eficientes. Lamentándolo mucho. Sabemos que hay una meta muy pero muy castrosa. Muy pero muy castrosa. Ya sabemos cuál es. No hay necesidad de mencionarla. ¿Contra quién sí funciona? Me gustó mucho en contra del Mars. Me gustó mucho en contra del Tifon. No funciona muy bien en contra del Kepri. Un Kepri bien fuerte con un dron de defensa. No le vas a hacer mucho daño con estas armas. Pero puedes mantener la distancia. Ahora, acá estoy usando un dron Nebula. Porque estaba jugando y me estaban persiguiendo demasiado los enemigos. Te recomiendo más bien que lo utilices con un dron que tenga paralización. Pienso yo que así funciona mejor en ese aspecto. Y puedes paralizar a los enemigos con el daño explosivo de los misiles. ¿Sí? Lastimosamente, de verdad que no tuve un gameplay interesante que mostrarles con eso. Porque en Liga Campeón hay que tener un poco de durabilidad. Porque te persiguen los Anglers o te lanzan las cabezas de los Mars y te parten muy fácil. ¿Sí? Yo, si estás en Campeón, te recomiendo más que todo Nebula. Para que tu Seraph aguante un poco más. ¿Sí? Acuérdate que esto es una construcción atípica. Porque aparte de todo, tiene dos Nuclea Amplifier y un Glass Stam. Lo combiné, y escucha bien, lo combiné con también, con rompeescudos. Y no precisamente para utilizar la avalanche, sino para hacer más daño. Esa combinación me gustó. Fue efectiva. Le colocaré una calificación del 1 al 10, más o menos de 7. ¿Sí? Esa combinación. Y utilicé el otro dron que se llama Persephone. Me pareció efectivo con lo que estaba haciendo. Así que bueno, esto se puede ir cambiando poco a poco, ajustando para que funcione. Y sacarle el provecho. También me puse a imaginar cuál va a ser la velocidad que realmente va a quedar con el Seraph. ¿Sí? A futuro. Entonces, ya para concluir, la otra piloto, que es una mujer, le da mucha más velocidad al Seraph. Y pienso que a futuro sea mucho más conveniente ese piloto. Porque lo más probable es que cuando balanceen al Seraph, si le hacen un balance fuerte, le van a quitar velocidad de vuelo. Y esta combinación va a quedar mucha más lenta. Sería como el lado negativo. Ahora, en campeón, yo digo que hoy en día dos factores son determinantes para que el robot funcione. Mucha velocidad y capacidad de hacer daño. ¿Sí? Y no te hablo tan solo de las armas, sino de los anclajes o habilidades de esos robots. Por eso es que el Mars hace tanto daño, ejemplo. ¿Sí? Y por eso es que el Angler está haciendo bastante daño. Por la habilidad y la capacidad de hacer daño. Yo te recomendaría 100% este amigo que estás viendo acá en pantalla, un Seraph totalmente distinto. Puedes recuperar vida después del vuelo y le puedes sacar el provecho. Yo me coloqué dos y dejo esto claro. Me coloqué dos simplemente porque estoy haciendo un video explicativo. No estoy dando el mensaje que debes colocarte dos Seraph. Porque no, en lo particular me parece que hoy en día tener dos Seraph le quita como que cierto balance a tu hangar. Porque el Seraph aguanta, pero ya hay armas que lo parten muy fácil. ¿Sí? Hay robots que tienen habilidades muy chetadas y siento que el Seraph bien usado. Puedes ir por balizas y eso, pero hasta ahí. ¿Sí? Ya dos no lo veo efectivo yo particularmente. Estoy usando solamente uno. Y bueno, las armas, las avalanches. ¿Por qué me gustaban las avalanches? Bueno, quizás no tienen la puncher porque la puncher no ha salido al taller. Te falta una. ¿Sí? Y estas armas tienen algo muy especial. Como tienen daño por esa picadura. Activan muy fácil. ¿Sí? O te ayudan a llenar para poder activar la nave espacial. Y dependiendo si es para soporte o ataque, eso es un plus que hoy en día en campeón es sumamente necesario. Entonces, ¿qué calificación le doy a esto que estás viendo? Del 1 al 10 le voy a colocar un 8. Sí, es un 8 porque en este preciso momento me pareció divertida, me pareció bastante efectiva y me pareció que tiene como que buen prospecto para tener un Seraph balanceado. Yo espero que el juego no le dé un mega balance al Seraph porque cada vez veo que salen más cosas que simplemente lo dejan obsoleto. ¿Sí? Como el nuevo Dasher, el Nether que prácticamente traspasa escudos en todo momento. Y bueno, de verdad que pienso que a futuro esta podría ser, ojo, si no balancea mucho al Seraph, esta podría ser una muy buena opción para el líder campeón a futuro. A futuro, te hablo yo a futuro después de un balance. Hoy en día, como lo ves en pantalla, es funcional y al final te voy a mostrar los enemigos para que veas que los enemigos tienen buen nivel. Sí, yo casi siempre miro los dos primeros lugares o los tres primeros lugares dependiendo del daño que se hayan hecho. Y si en mi equipo salió alguien que hizo menos de un millón, también lo veo. No con las ganas de hacer nada negativo, sino simplemente para ojear qué estaban usando y el nivel de esas cosas. Porque en campeón sí pienso que el nivel de tu hangar, los drones, las pilas de energía, todas esas cositas marcan muchísima diferencia o ventaja. Se les quiere gente, vamos a ver ya al final, ya no falta casi nada. Sí, recuerden que pues por allí, ah bueno, cambié este set up, por cierto. Voy a poner aquí atrás un mueble, un mueblecito allí para colocar unos muñequitos, una vaina ahí, tú sabes, bien de pinga. Para, bueno, pinga no puedo decir porque significa otras cosas en otros países. Sí, bastante divertido, puedo así decirlo. Aquí no significa lo mismo eso de pinga, disculpe. Ok, fíjate que estábamos luchando contra este man que es de Japón supuestamente y tenía todo el MK3 menos las cosas nuevas que pues ni yo tengo eso MK3 en mi cuenta propia, ¿sí? Así que estaba bastante, bastante fuerte, ojo con eso. Este era parte de un dúo que también estábamos ahí dando batalla, también de Japón. No me di cuenta que todo es en Japón y fíjate, maxiado. Son detalles, ojo, son detalles que sí marcan la diferencia cuando alguien te recomienda utilizar algo, ¿sí? Y creo que... Creo que mido el otro, no, ya listo. Mide los dos primeros que me pareció que estaban bien nivelados y con eso fue suficiente. Me despido gente, que la sigan pasando muy bien. Bye, bye.